El día tan esperado llegó. Wilson cruzó fronteras para sentir el abrazo de sus padres biológicos. Un desborde de felicidad, emoción y lágrimas. Al día, el noticiero de los reencuentros. Son de estas historias que tienen un final feliz. Wilson había sido adoptado cuando tenía un año y medio. Se fue al Brasil. Tuvieron que pasar 30 años para que hoy se dé ese reencuentro. Un abrazo eterno. Muy emotivo, muy particular y con sensaciones muy especiales. Tú estabas presente, Juan, en ese momento. Realmente, por las imágenes, nosotros podemos ver que ha sido un abrazo muy conmovedor. 32 años después, él pudo encontrar a sus padres biológicos. Realizó actividades con ellos. Empezó a conocerlos como familia. Pero, por supuesto, ¿no? Y esa sensación fue algo indescriptible. Él no pensaba que teníamos esa sorpresa. Que al final, insisto, fue una historia que tiene un final feliz. Exactamente. Y ustedes pueden vivir con nosotros este gran momento. Porque al día es el canal de los reencuentros. Wilson tiene 32 años. Reside en Brasil. Nos contaron a los dos y él pues se sentía como con un... Le voltearon como con un agua así, medio que se sentía un momento diferente, furioso. Quería salir corriendo en busca de sus papás. Nada, mis amigos, vamos a seguir en frente, a seguir luchando. Y fue así que un día recibió un mensaje en uno de los videos que él hizo. Una mujer que lo había escuchado y le decía, yo soy tu hermana. Una señora llamada Laura y decía que ella era su hermana. Él dice, solo Dios puede juzgar, pero yo no. Con tal que esté en vivo, soy papá, mi mamá, me siento bien. Él está emocionado así de ir. Queremos presentarles a los papás de Wilson. Es momento de continuar esta historia, pero ahora, con ellos, 1992, haya decidido dejar al pequeño Wilson al cuidado de otra familia. Es que estábamos en bajo recurso. Teníamos un accidente fatal. Hay una señora me ha encontrado. ¿Por qué no me ha dado tu hijo? Me ha dicho. Una de sus hijas llevó la buena noticia resumida en una frase. Encontré a mi hermano perdido. Claro, pues casi me da infarto al escuchar esa palabra. Primera vez nos hemos sorprendido en lágrimas. Ambos nos hemos contactado con él, con mi hijo Wilson. Nadie es quien para juzgar. Y ellos esperan que su hijo no haga nada de eso. Por haber acedado. Mil culpas tengo yo no de. Y también que me disculpe un hijo. Y esa pregunta seguramente se va a responder el momento que veamos a Wilson. Porque, señoras y señores, la historia continuará. Algo que recuerdo es cuando tuvimos ese contacto telefónico con la esposa. Dice, se parece harta a su papá. Sí, sí. Y ahora lo confirmamos. Parece mucho a su papá. Lo confirmamos. Pero qué palabras más fuertes, ¿no? De la mamá. Dice, las disculpas. En este caso, el perdón. Por favor. Dice que nadie nos juzgue. Porque ellos hicieron lo mejor que pudieron. Claro. Y en este caso, creo que los padres incluso nunca perdieron la esperanza de que se podría dar este reencuentro. Hoy los veíamos y uno decía que si ellos tenían algo, no sé si de culpa, pero lo explicaba bien la señora, pero la esperanza de que algún día lo iban a volver a encontrar. Y hoy día le vamos a mostrar algo porque realmente hoy para nosotros también ha sido muy fuerte este reencuentro, ¿no? De un hijo que no ha perdido las esperanzas desde el momento en el que se enteró que era adoptado y que ha sido el 2013. Veamos, por favor. Adelante. El día que voy a encontrar a mi papá, a mi mamá, nunca lo voy a juzgar. Por algún razón me ha dejado, pero jamás lo voy a juzgar. Tengo algo que mostrarles, pero más que todo a ti. Tú me esperas. No. ¿A qué te estoy esperando? Con mis brazos abiertos, hijo. Cuando nos vemos, nos vamos a encontrar, hijo. Te espero. Tenemos otra sorpresa, tenemos otra sorpresa. Míralo, míralo, hijo. Hola, hijo. ¿Cómo está? Estoy ansioso de verte. Estoy alegre de que estás volviendo a la familia. Un abrazo, hijo. Te espero. Te espero verte. No sé qué momento nos vamos a ver, no sé qué día y qué hora. Ahorita no estoy al tanto, pero yo sé qué nos va a hacer en contra del Diosito, nos va a hacer la hora destinada. Wilson, Wilson, las palabras de tus papás, los estás viendo. Sí. ¿Qué es lo que sientes en ese momento? ¿Te los imaginas de aquí cerca? Tengo unas ganas de abrazarle y decirle, papá. A mi mamá también es lo propio. Abrazale y decirle, mamá, te quiero mucho. Nada más. Bien. Ponte de pie. Ahora sí. Wilson. Tienen algo que decirte, Jero y Paul. A ver, son historias que nos llegan al corazón, Wilson. Y sin más preámbulo, quiero que te des la vuelta, por favor. Tus papás. ¡Ahí están! 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 Gracias. Digo, lo dice todo. Más de tres décadas después, Wilson puede abrazar a sus padres. Una búsqueda de muchos años. Él no imaginaba que esto podía darse en este sede de televisión, pero este es el canal de las grandes historias. Hacemos todo lo posible para que tengan un final feliz. No decimos más. Los dejamos disfrutar este momento. Wilson se ha encontrado después de 30 años con sus padres biológicos. Y nadie ha llorado harto por mi hijo. Tal vez el diosito me ha castigado por abandonar mi hijo. He dicho, me arrepentió, me arrepentió. Tal vez, me periferan el diosito. Tal vez eso, me consigue mi hijo. Nos hemos encontrado. Ahí lo tienen. Sí, ahora tengo mi hijo. ¿Qué le dice? Dígale algo a Wilson. Mi hijito, sí. No le perdonas, tío. Él lloró mucho por ti. Grabe. No te preocupes, mamá. Yo te perdono. Ya, hijo. Sí, mamita. Yo te quiero mucho. No te preocupes. Mi hijito. Yo también te quiero. Yo también te quiero, hijo. Gracias, mamá. Gracias, mamita. Uy, no, no sé, no sé, no sé. O sea, realmente nos emociona, Miriam. Yo sé que vos como madres, ustedes como padres, realmente deben sentir muchísimo más. Porque el papá decía, el destino, Dios, gracias a la vida, que los ha vuelto a unir. Gracias a Dios, ellos están vivos, están sanos y van a poder seguir compartiendo juntos. Porque yo creo que la vida sin tus papás no es lo mismo. Puedes tener una madre adoptiva, un padre adoptivo, pero tu madre y tu padre de sangre es muy difícil. Son tus raíces, son tu esencia. Y por eso decía, discúlpame, la mamá decía, discúlpame y le pedí perdón. El papá, el papá lo veíamos muy afectado. Pero mira, nosotros estamos realmente, sí, nos hemos emocionado mucho con esta historia. Hemos querido mostrársela a ustedes para que no pierdan esperanza. Todo es posible, ¿sabe? Cuando nosotros empezamos a indagar, buscar, ha sido posible hacer realidad este reencuentro, ¿no? Y así se transforman las vidas de las personas. La de Wilson, imagínate, tenía ya a sus papás al lado. Los tiene al lado. Y ahora han realizado actividades juntos. Claro, yo digo, ¿qué es lo primero que puedes hacer después de 30 años prácticamente de estar con tus papás? Conocerse. Por ahí, conocerse, ver qué platito te gusta, no sé, no sé. Algunas mañas, tal vez, algo que se parezcan, algunos sentimientos, no sabes, van a ir descubriendo poco a poco. Y nosotros hemos estado presentes en esta primera jornada de Wilson junto a su familia. Un reencuentro, como se dice de película, feliz. Así está el corazón ahorita. Uy, muy feliz. ¿Emocionado? Emocionadísimo. Uy, aquí está. ¿Está latiendo? Sí. Sí. Cuidado, pero... Como tambor se tocando. Muy bien. Usted me ha dicho, cuando lo vea, lo voy a alzar. Pues sí, justamente, incluso quería alzar, pues, en mis brazos, así, dar vuelta. ¿Puede o no puede alzar? A ver. No, no puede. No. ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Muy bien! El hijo sí puede. Muy bien. El hijo sí pudo. Sí pudo alzar. Ahora, vámonos, porque vamos a ir a desayunar. ¿Está bien? Vámonos. Vámonos todos juntos. Venga. Por un momentito me acoplo a la familia de Wilson, 32 años. Después de 32 años se está encontrando a su familia. Esta es toda la familia de Wilson. Aquí estamos. Estamos muy emocionados y ahora va a pasar su primer día con ellos. Sí. Hawaii, Hawaii, Utah, Hawaii, Utah, Hawaii. La nariz. La nariz. La nariz. Son igualitos. La nariz. La nariz. ¿Qué más? Después, a ver, no. Los labios. Los labios. Son casi igualitos. El tío dice los labios. Sí. Sí. ¿Qué más? Yo feliz siempre. Saludos a todos los seguidores del canal. Ahí vamos. Toda la familia viene de paseo. Se han venido todos. Aurel es papá, el hijo, la mamá. ¿Los has reconocido? ¿Los has visto en la mañana? Sí. Estamos llorando con ellos. Su primer desayuno. Nunca se van a olvidar de este desayuno. Nunca. Wilson así se encuentra con toda su familia. Miren, comparten risas, anécdotas, testimonios, hacen videos. Está muy emocionado él. Papá, Dios, te pido, por favor, que nunca nos desampares también y siempre tenga sanita a mi mamá, a mi papá también y a todos mis hermanos. Y siempre nos des salud. Ya no me suelto, ya no te suelto, hijo. Jamás, ya, hijo. Siempre te voy a cuidar, mamita. A partir de ahora siempre te voy a proteger cualquier cosa. Siempre te voy a cuidar, mamita. Ah, sí. Papá, mamá, todos acá. Wilson y Graciela van a hacer algo. Dulce canto, flor de alegría. Ven, papá. Siempre he dado un dentro de mí. Amándote con penecí. ¡Ay! ¡Ja, ja! Y nos vamos a nuestro valle de panzado. ¡Oh! 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 Y así Wilson, con esos pasos, con ese cariño, con ese amor, ha encontrado a su familia después de 32 años. Somos el canal de los grandes reencuentros y de las grandes historias. Así, cerramos la historia de Wilson. Nos encantó flor de alegría. Flor de alegría. Siempre claro dentro de mí. Amándote con penecí. Recuerdo siempre y herlaré. Pueblo de pulgar. ¡Qué bonita canción han escogido para cerrar esa historia, flor de alegría. Me legó, me legó. Sí, sí. Además, ¿sabes qué me legó? Me gustó muchísimo la conexión que tenía con su papá. Sí. El abrazo, como charla. Muy parecido, además, ¿no? Y su risa. Sí. Su risa es la misma. Sí. Agradecimientos a la esposa. Sí. También a la mamá adoptiva. Sí. Que me parece que también fue pilar fundamental. A la familia adoptiva necesita que le ha cuidado porque se nota que le han inculcado buenos valores. El respeto también a las personas, a sus mayores. Eso es bien, bien que lo destaca. Sí, fundamental. Y me parece que de aquí empieza ya otra historia también con Wilson. Sí. ¿No ves? Ay, nunca es tarde para recobrar el tiempo perdido. Sí. Ahora ya voy a empezar a escribir sus historias, ¿sí? Como familia, porque es tan importante tener a tu familia cerca, que no te juzgue y que te ama. Y un especial reconocimiento a la esposa, ya sé que lo ha dicho Juan Pablo, pero lo reitero una vez más porque he visto que ha estado filmando absolutamente todo. Por favor, compártenos el resto de la historia porque nos va a gustar conocer qué es lo que van a hacer a partir de ahora. Si nos lo muestras, nosotros lo mostramos acá, por supuesto, con mucho agradecimiento también a ustedes por haber confiado en nosotros.